El Parque de la Ciudad Es un lugar muy tranquilo para estar con los niños La verdad que es muy bonito Y bueno, después cuando salgo a allantar a algún sitio Perto del Douro que también es muy lindo Y bueno, son ahí los lugares que me gusta ir No, no, favorito no Voy mucho a lo de Antonio Mesero Que es una pizzería Después voy a Casada Fox también Que bueno, es un restaurante que uno se siente también a vontade La verdad que tengo algún otro sitio A Don Pelle, todos sitios de Pelle Y bueno, voy un poco a todos lados No tengo un sitio en especial No, la verdad no, la parte de la catedral Y todas esas cosas también son muy bonitas Los puentes Siempre cuando viene familia Vamos un poco a la Ribeira A caminar Y bueno, mostrarles toda esa zona Que la verdad que es muy bonita Muy turística Y bueno, después no No sé, otro sitio así No he conocido tampoco Como para decirlo Como para decirlo Nada, el día ideal es Como uno a veces no tiene tantas posibilidades De ficar en casa O ficar por ahí perto Intento ficar con los miudos Voy al parque de la ciudad Si no, fico mucho en mi casa No salgo mucho Cuando viene familia Que uno sale un poco más Porque bueno, la familia quiere conocer Pero si fuese por mí El día de foca Fico en mi casa O como decía recién Voy al parque de la ciudad con los meninos Voy a Matosinho A la playa Algo mucho perto Si no, me gusta más ficar tranquilo Aprovechar cada momento con ellos Que uno obviamente a veces no tiene tanto tiempo Y bueno, eso es lo que hago No, no llego nada Nada, nada, nada Solo tomo mate nomás Tomo mate Fico con Herrera en la habitación Falamos mucho La verdad que Que eso es muy bueno Que a veces se pierde un poco, ¿no? Ahora Como con esto de la tecnología Y eso a veces No se fala tanto con el compañero Más no tenemos una habitación Que falamos mucho Y bueno Tomo mate Herrera no toma más Tomo mate Miramos algún show Que se ven a dar en la TV Y bueno Ficamos siempre ahí tranquilos Más que no nos llegamos a nada No, no, no tengo nada No, no tengo redes sociales No tengo nada, no Solo la verdad que Nada El mate Y nada Mirar algún show Es un poco Ya de la antigua Un poco de De bueno Obviamente que ahora vienen muchas cosas nuevas Y eso Y es normal que también Los más jóvenes Hayan crecido con eso Pero nosotros ya Somos de la época De que De que compartimos más Failar Compartimos más Bueno en mi caso Toma algún mate O esas cosas Y creo que Que eso no se puede perder, ¿no? Yo siento un poco eso Y bueno Creo que es importante eso No, no hay No hay No hay No hay Gracias.